¿Sabías que desde hace un año ANSES está liquidando mal una gran cantidad de pensiones por fallecimiento? Este es un vídeo muy importante porque se trata de una maniobra generalizada que está realizando la ANSES para reducir los gastos a costa de las personas que quedan viudas. Así que, si te interesa este tema, quédate a ver el vídeo. Muy pero muy buenos días a todos. Bienvenidos a una nueva emisión en este canal. Si es la primera vez que entras, mi nombre es Cintia Coturell, soy abogada previsionalista y ayudo a las personas a cobrar la mejor jubilación posible. En este canal el objetivo es que toda persona conozca las trampas del sistema previsional y que no crea ciegamente en lo que dicen los medios de comunicación, los distintos gobiernos o los funcionarios. Y que aprendamos a reconocer cuando nos están perjudicando. Justamente con todos los vídeos que voy haciendo, la gente deja comentarios y ahí vamos descubriendo nuevas situaciones. Lo que vamos a ver ahora, yo ya lo hablé hace varios meses porque lo detecté en algunos casos que me llegaron a mi estudio. Pero veo que esto es algo totalmente generalizado, con lo cual ya no creo que esto sea un error involuntario de un empleado de ANSES, sino que es muy probable que se trate de algo dirigido desde arriba para pagar un costo menor de pensiones. Ahora en pantalla va a aparecer el comentario de Graciela, que nos cuenta la situación de su mamá. Buenas tardes, doctora. Mi papá falleció el año pasado. Mi mamá es jubilada con la mínima y ahora cobra también la pensión de mi papá. Pregunta, si mi papá cobraba una jubilación mayor que la mínima porque se adhirió a la reparación histórica, ¿mi mamá debería cobrar ese monto también en la pensión ahora? Mira, ella ahora cobra dos mínimas. Muchas gracias. Bueno, yo le contesté que sí, que lo tienen que reclamar, se lo tendrían que estar pagando. Dice, en su momento cuando se hizo el trámite de pensión en ANSES y cobró la primera pensión, reclamamos y nos dijeron que reparación histórica no correspondía ANSES. Esta situación no es la primera persona a la que le está pasando. Desde el año pasado le está pasando a todos los que solicitan una pensión y el causante cobraba la reparación histórica. Recordemos que en la reparación histórica ANSES realizó un ofrecimiento de dinero que iba a integrar el haber mensual de por vida y que esto se traslada a la pensión derivada. Es decir, este monto que ANSES está pagando por reparación histórica integra el haber jubilatorio y pasa también en el mismo porcentaje, que sería un 70%, a la viuda o viudo cuando éste percibe la pensión. Esto de que reparación histórica no pertenece a ANSES es mentira, es una falacia absoluta porque ANSES se obligó a pagar ese monto. Entonces no podés decir que no le corresponde o no se puede hacer el reclamo en ANSES. Por eso a mí me da la impresión de que esto está todo armado a propósito porque a mí me pasó como abogada que en el primer caso que detecto esto voy a iniciar un reclamo a la ANSES y se negaban a tomármelo. Me lo terminaron tomando pero tuve que realmente estar una hora discutiendo con los empleados y me lo tomaron al final, pero ellos decían que había una orden de arriba de no tomar ningún reclamo relacionado con la reparación histórica. En otros casos siguientes que me llegaron, lo que hice, como vi que esto ya parecía demasiado raro, lo que hice fue presentarme en el acuerdo de homologación de la reparación histórica, el expediente de acuerdo transaccional, me presenté en representación de la pensionista y solicitamos la ejecución de ese acuerdo. Esto hay que hacerlo sí o sí con un abogado porque hay que presentarse en el expediente, hay que acreditar el fallecimiento del causante y el otorgamiento de la pensión. O sea que hay que acompañar en un escrito, hay que presentar la partida de defunción y la resolución otorgante de la pensión por fallecimiento y pedir que se intime al ANSES a abonar el retroactivo de la reparación histórica e incluir este rubro en el haber mensual. En el primero de los casos en el que hice esto, cuando le corrieron traslado al ANSES, ANSES reconoció que había un error y depositó todo el retroactivo. Estamos hablando que en casos que fueron otorgados en el 2021 ya hay más de 500.000 pesos de retroactivo acumulado. Por eso a mí me resulta muy sospechoso todo esto, yo creo que es una nueva maniobra que a algún genio de los que administran nuestro país se le ocurrió como para reducir el gasto público. Pensá que si en un caso solo esto puede representar un retroactivo de 500.000 pesos, en miles de casos esto es una suma considerable que le representa un ahorro al ANSES o no sabemos si es ahorro o si está yendo a otro lugar. Como siempre, nuestro sistema está lleno de trampas, no hay que confiar nunca en lo que te digan, sino que hay que averiguar y hay que reclamar. Si vos no reclamás esta plata por vos o por tu familiar, por ejemplo, muchas veces es un hijo o hija que se da cuenta que al padre o madre no le están pagando algo, si vos no haces el reclamo nadie lo va a reclamar por vos, ¿sí? Entonces acá no queda otra que defenderse a uno mismo y luchar por lo que a uno le corresponde, ¿sí? Porque esto es plata que ANSES ofreció pagar. Un juez homologó y ahora ANSES deja de pagar unilateralmente, ¿sí? Bueno, como siempre espero que toda esta información les haya resultado de utilidad. Si les gustó les pido que den like, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo video.